¡Claro que sí, Chulak! Oigan, a ver, está buenazo el tema. ¿Qué famosos se han encontrado que haya detonado, activado modo fan? A mí, pero me fue muy mal, a mí me fue muy mal. ¿En serio? Ustedes saben que yo amo y adoro e idolatro, literal, idolatro, no, a Miguel Bosé. Como artista, es así mi hit. Y entonces yo estaba emocionadísima, ya lo había visto dos veces antes de esa vez, pero yo estaba trabajando en un noticiero, y entonces fui así como de, ¿viene Miguel Bosé? Y siquiera venía con nosotros, venía al de al lado. Sí, no sé qué, ya de cámara todavía, o sea, no el celular, entonces alguien tenía cámara, entonces se tomó primero sus fotos y cuando me tocaba a mí, uno que venía con él, ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya nos va a tomar las fotos, Miguel! Y aunque no fue él, igual te... No, lloré. ¡Ay, Marta! O sea, dos lagrimillas sí escurrieron sobre mis mejillas. ¿Y no tienes foto con Bosé? ¿No lo has vuelto a ver? Sí, sí lo tengo, porque después le entregué su disco de platino. Y me tuvo que dar mi besito y todo. Dile en tu cara, persona, pum, lo lograste. Yo me tocó, yo soy muy fan de Carlos Vives, este cantante colombiano, lo amo con todo mi corazón. Y llegando a México, llevaba un mes aquí, y me llaman para ir a entrevistarlo, ¿Cami nos puedes entrevistar? Y yo, no puede ser, el mejor regalo. Y llego y dije, voy a ser profesional primero, entonces trabajé con él, y después le digo, ¿te puedo contar algo? Soy súper fan... Y me puse a llorar. Y tengo el video, él me estaba cantando en el celular, y me dijo, por favor, no llores, te quiero. Y yo, ya... Me invitó a su restaurante en Colombia y todo, y hoy lo amo más. Y él te quiere, te lo dijo. Y él me quiere, le dice a todas, pero da lo mismo. O sea, inundación, inundación de lágrimas. O una niaga. Sí, claro, claro, claro. Tú ahí. Yo estaba con mis amigas en un restaurante, y Diego Boneta estaba en la mesa de al lado, y es cuando Luis Miguel Aceri estaba con todo. Entonces estábamos fantísimas, pero no nos queríamos acercar porque está en su momento de echar fiesta, y ya con el mesero le fuimos preguntando así de, ¿crees que podemos? Le mandamos un no sé qué. O la cuenta. Y ya, fue buenísimo, onda, se tomó fotos, y era como estar con Luis Miguel. Ay, pues sí. Ay, Will Smith también. Sí. Y huele delicioso. ¿Ah, sí? ¿De verdad? No te cacheteó. No, ¿qué le va a cachetear? O sea, me habló, me dice, yo hablo español. Está bien, lo amo. Lo amo, no me importa que esté de cacheteador. Defendió una pelón. Yo sé lo que es pelón. Yo sé. Sí, señora. Está pelón no saberlo. Un gran número de estrellas internacionales nos han visitado en esta ciudad, como ya vimos. Pero, ¿cómo debemos comportarnos así, calmar nuestros, así, ay, nuestras ganas de aventarnos? ¿No? Dua Lipa. Dua Lipa no. Dua Lipa, ¿no? Dua Lipa no la conozco. Dua Lipa no la conozco, pero Dua Lipa estuvo por aquí, ahí sacándose foto con todo mundo. Y, bueno, ¿quién mejor para resolver esta duda de cómo actuar con nuestro ídolo? Ajá. Que es nuestra ídola, Rosalba Resuelve. Ajá. Rosalba Resuelve. Y no es tu Mariana, pero es el segundo día de este hermoso eslogan. Bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto verte. Bien, oye, pero ¿cómo controlar nuestros ímpetus? Rosalba, ¿no está fácil? Si hay protocolo. Es que, mira, para empezar, o sea, todas, si usted, señora, chava, doctora, abogada que nos están viendo, nos vamos a enfrentar a algo. Número uno, el tiempo. O sea, cuando te encuentras a tu ídolo favorito, o sea, vas a tener segundos, ¿ok? Sí, sí. Luego, o sea, algo que es importantísimo es la oportunidad de tu vida. Si no la aprovechas, ya valiste, ya dijiste adiós. Es que si no hay imagen, nadie te cree. Exacto. Exacto. Ahora, les voy a decir por qué viene al caso la imagen pública en cómo comportarte tú como fan cuando de repente te encuentras ahí a tu ídolo. Sí. Hay tres cosas. Y para eso, mi querida Martius, señora, si usted se encuentra a Chayanne en frente de usted... Me lo como a de esos. A ver, es casi también lo natural. O sea, llega así, ¿no? Así. Ay, guau. O sea, está suavecito, huele rico. ¿Ustedes creerían que le haría así? Obvio. Ah, no. Pero no. Eso es lo que no hay que hacer. No, no, no. Me pondría súper nerviosa. Y yo creo que también lloro como cram. Es que yo lloré, sí. Es que lo amo mucho. Es que te emociona, porque obviamente es algo aspiracional. Entonces, yo lo que les quiero decir y compartir a ustedes y los que nos están viendo, hay tres cosas importantes en imagen pública. A ver. Número uno, tu apariencia. Que te vean segura, que te vean relajada, pero sobre todo con un lenguaje corporal que haga empatía. Por ejemplo, lo vas a ver a los ojos a Chayanne y le sonríes. Le está cerrando el ojo el cosquete. Ese tip de verdad en imagen pública inmediatamente te va a sonreír. Si tú llegas y te sonríes y te vean los ojos, lo contestas. Sí. ¿Ok? Es como un rapor, ya sabes. Fue sin querer. Rosalba, resuelve esto. Está nervioso y lo está agarrando a lugares donde no... Ah, no, es que eso es lo que no hay que hacer porque entonces se te va a ir o va a ser lo que platicaron de aquí, fíjense, porque se va a sentir acosado. Exacto, Rosalba. Tienes que generar esa empatía. Empatía es lo primero. Pero mira, tenemos algunos ejemplos y nos irás diciendo qué podemos hacer para pasar un rato agradable con ellos y tú también no incomodarlos. No incomodarlos. Mira, mira, vamos a ver con el primer ejemplo. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, a una fan que... A ver, para empezar, yo creo que la comida es tu momento sagrado. Y más para un artista, a todos los que trabajan, para todos. Entonces, ahí yo creo que hay que aplicar el de la educación. Oiga, me permite, podría, o ahorita que termine, me gustaría sacarme una foto con usted. Sí, claro. Porque eso del autógrafo ya no existe. No. Más bien, la cámara rápido y tenerla lista. Sí, sí, sí. Yo en ese ejemplo aplicaría la educación. Respeto. Y obviamente lo que te dije, contacto, visualizó, reír. Ajá. Pero ¿y si te da una cachetada? Ah, no, ¿verdad? No, no, para evitar eso. Tiene, tiene carácter. Sí, aparte está por tachos. Oye, pero es buena idea decirle cuando terminen de comer una foto. Cuando termines, podría, gracias. Y tal vez él dice, bueno, ya de una vez. No, porque luego se le acerca a todo el mundo y ya no te tocó como me pasó con vos. Sí, es cierto. No, 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 no. Hay que aprovechar el momento, pero... Pero creo que hay otro ejemplo. A ver, vamos a... Para aplicar este que me encanta, que se los quiero compartir. Estaban ahí, sí, tacleando. No le hagan nada a mi esposa. Con mi esposa no. Gracias por la traducción, Ani, que no había entendido. Así dijo, estaba muy encantado. Ahí también yo pondría un poquito lo que es la educación. O sea... Nuevamente, sí. O sea, acuérdense que no sabemos... O sea, ya cuando se meten con personas que están en tu círculo, o sea, tu hijo, tu esposa, tu mismo empleado o asistente, lo que sea. No están tan acostumbrados como tú. Ay, lo está defendiendo. Entonces, ahí yo creo que es saber si es un momento prudente. Hablarle de usted, oiga, podría. Y si te dice que no, bueno, pues sí, qué triste, pero ya perdiste la oportunidad. Pero sí te gana la ansiedad. Es que dices, ay, está ahí. Eso no te pones a pensar en todas las aristas, sino que qué bueno que estás aquí para enseñarnos y tenerlo listo. Sí, porque te puedes arriesgar a eso desfavorable y a nadie nos gusta. No, hay que controlarnos, intentar. ¿Qué pasa si estamos de compras y vemos a uno de nuestros ídolos? O sea, imagínate salir por el pan y terminar formado detrás del mismísimo Leonardo DiCaprio. Me muero muerta. ¿Qué? Lilia, me preocupa mucho el medio ambiente como a ti. Oye, tenemos muchas cosas en común. Exacto. Vente, platico un proyecto. El medio ambiente, ¿no? Ven y húndete conmigo. No, ¿sabes qué, Marta? Yo ahí lo abordaría con uno que me encanta, el sentido del humor, que esto también tiene que ver. 100%. Cúrense que imagen pública es la percepción. Entonces, el chiste es que le caigas bien, como que hagas, vuelvo a lo mismo, empatía. Sí, un match, un match. Un match. Y entonces, abordarlo así con un chiste. Aparte, hay que ser creativos, porque acuérdense que tienes segundos. Exacto. O sea, yo me acuerdo... No, se me borra el chiste, de veras. No, yo me acuerdo... A ver esto. Una vez vi a Eric Rubin, y de repente lo vi, y pues se impone, ¿no? Y aparte, todo fuerte. Alto. Y lo primero que le dije, oye, gracias por hacerme una infancia feliz. Obviamente se rió, y ya había ido, o sea, que en la foto... Bajó barreras. Ajá, y ahí te va otra con Chayanne, justamente. Qué mentirosa. Estábamos en primera fila viendo a Chayanne, y esto se lo cuento por si va a un concierto, señora, o cualquiera que lo está viendo, que de repente, era primera fila, tenía un letrero que decía, es la quinta vez que vengo a un concierto, quiero una foto. Entonces, obviamente, está cantando, y ve esto, pues le dio risa y se sacó la foto. Entonces, hay que hacer creatividad. Buena técnica. Claro, entonces, ahí eso también. Rosalba, tengo una duda. Si vemos a nuestro... Por ejemplo, yo pondría a mis hijos, si son tuyos. Dua Lipa. Dua Lipa estuvo acá en la ciudad. Sí, dar el momento como... comúnmente se dice como muerto. O sea, no los vas a interrumpir ahí. Mariana Daría, beso de tres. ¿Puede ser eso? O sentido del humor, beso de tres. O esperarte a que termine, se separen, y con educación, acuérdense, educación. No, ¿cómo esperar a que termine? No, no, ya te estás metiendo, ya te estás metiendo mucho en esa relación. ¿Te gustaría? Ah, bueno. No es mi tipo, no es mi tipo, pero bueno. Pero bueno, hay que esperar, no hay que intimidar. Es como si estás dándole un beso a tu novio y de repente llega tu amiga. Es que piensa que le va a robar algo, quizás. El chiste es que no se sientan acosados, sí. Y lo tienes que pensar rapidísimo. Y obviamente mucha seguridad, la sonrisa, la mirada, y con eso te juro que te va a voltear a ver, le vas a caer bien y te vas a poder tomar una foto. ¿Pero cómo evitar el...? ¡Ah! Perdón, pero te das una... Ah, eso no lo puedes evitar. Se asustó hasta tu chayal despeluche. Eso no lo puedes evitar. Hablando de pañales, hablando de pañales. ¿Cómo se puede evitar? Pues muchísimas gracias, Rosana. A ver, chicas hermosas. Seguimos estando. Gracias. Adiós a todas. Déjame sacarle el aire. Gracias. Ok. Respiración de boca a boca. Caricaturas. Presentan. Santín jugando en la calle. Vamos a ver cómo le fue con todas las chuladas. Cami. Chuladas, porque ustedes lo pidieron hoy. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Por ejemplo... Hola, hola. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Cantante. Por ejemplo... Natanael. De su pluma. Junior H. Gloria Trevi. Bad Bunny. Maluma. No. Fuerza Rígida. No, no, no. Fuerza Rígida. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Caricaturas. Por ejemplo... Bobesonka. Lord Timpton. Ungen Maravilla. Padman. Kukupanda. Barney. Los Simpsons. Ya lo dije, ya lo dije. Yo gané, yo gané, yo gané. Ya lo dije. Turiruri. Turiruri. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Series de televisión. Por ejemplo... Grace Anatomy. Control Z. Este... La leyenda de Ángel. La de Avatar. La de Avatar. Señor Acero. Los Locos Adams. Este... La de... Pasiones. ¿Cuál pasión? Pasiones. Pasiones. No, esa no existe. La de... Tú y yo somos todo el mundo. Nombres de... Canciones. Por ejemplo... Luis Miguel. La incondicional. Sabor a mí. Por debajo de la mesa. Usted es la culpable. Eh... No discutamos. ¿Cómo se llama? Esta otra... Ya nos trabamos. Tú y yo somos uno mismo. Arateli. Adiós. Ya nos trabamos. Vámonos. Ya nos trabamos, señor. Es buenísimo este juego. ¿Qué pasó? ¿Lo he visto? Hoy me siento como en la playa. ¿Por qué? Con tu licuachela. Aquí traigo mi licuachela. Me voy a dar un traguito ahorita. Estoy como en la playa. A ver. Si el chicharito anda muy a gusto de vacaciones en la playa mientras a la chiva les va de la fregada, ¿yo por qué no me voy a sentir así también? ¿No? Porque no eres chicharito. ¿Por qué no eres chicharito? ¡Pum! O sea, en tu cara. Mató mi nota así ya en un segundo. Y te digo algo, le salió del alma. No manches. Lo siento, hermano, te quiero. Ya. Bueno, pero veamos esta foto del chicharito muy a gusto. Como si las chivas fueran muy bien en el torneo, ¿no? Como si ganaran todos sus partidos, como si él llevara 10 goles desde que llegó. La realidad es que no ha metido un solo gol desde que regresó a las chivas. Solamente se la pasa fingiendo faltas. Es lo que le reclama a la gente, la afición del rebaño sagrado. Y ahora que hubo un pequeño receso en la liga, pues él aprovechó para irse a la playa de vacaciones. Y obviamente los aficionados de las chivas lo tundieron en las redes sociales después de subir esta foto de él justamente a su Instagram. Aquí están los comentarios de la gente. Dice, cuando eres líder de goleo y asistencias, te puedes tomar unas vacaciones, crack. ¿Cómo no? Obviamente en sentido irónico. Oye, pero los demás del equipo también están de vacaciones. Pues todos están de vacaciones. Solamente que él se fue a la playa y tomó su foto. Y él qué querían que hiciera que cortara el pasto ahí. A ver. ¿Qué tiene? Yo les pregunto. A ver. Si a este programa le estuviera yendo muy mal, cosa que nunca ha pasado ni pasará. Nunca va a pasar. Somos un hit. O sea, si ustedes saben que su chamba va muy mal, ¿se irían de vacaciones a la playa? Sí, pero no se me da foto. ¿Ya las tienes pagadas? Sí. Luego después de las vacaciones regresas más fresco, con más entusiasmo, más motivado. No, porque regresas y ya no tienes trabajo. Exactamente. Pero bueno, puedes irte de vacaciones y quizá no subir la foto. Bueno, esa sí también es otra estrategia, ¿no? Pero como quieras. A mí, tú o Álvaro, no hay manera que no suban fotos. Pero porque no está yendo bien. ¡Exacto! Oigan, pero esperen. A todo este hate que le han lanzado al chicharito después de subir su foto en la playa, ya contestó en sus redes sociales. ¿Qué es eso? Ya le contestó. Ay, no, pero usted me pegó. Ya sé, perdón. Es que ya se me subió la calciriña en mi licuachela. Ya le contestó a la gente, así que ¿quieren ver su respuesta? Sí, por favor. Vean lo que contestó el chicharito. Ahí está. ¿Qué dice ustedes que tienen mejor vista que yo? Que todo lo que veas en mí y me deseas se te multiplique. Te amo. Y no va en un camión viajando, pues va en un jet. No, va en su avióncito. En su avión privado. Qué bien, fíjate que me gustó su respuesta. Eso fue apenas hace unas horas, apenas lo acaba de responder el chicharito. ¿Cómo ven, chuladas? Preocúpate, porque dice que lo que le desees y tú estabas... No, yo no le deseo nada. Se te va a duplicar. Yo le deseo mucho amor. Yo solamente le estoy informando a la gente acerca de esta nota. Oigan, pero para que vean que no soy gacho con el chicharito. Oye, perdón, ¿tú traes ahora como algo para el calor o qué? ¿Por qué estás muy encuerado de tu...? No, este es mi... ¿Cómo se llama esto? ¡Ay, te saqué pelos! Es tu venda elástica. Pero ya estás mejor, no te van a tener que operar. Para apretar el chamorro. No, no me van a tener que operar, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno. Todo bien, Martita. Oigan, pero entonces les contaba que no todo es malo con el chicharito, porque antes de irse de vacaciones a la playa, hizo muy feliz a un niño, a tal grado de que el morrillo hasta lloró porque lo conoció. Ay, ya ves. Ya prendió, porque a veces era medio sangrón con los chavitos. No, así era bien mamoncillo, pero ahora sí, ya cambió. ¿Pero hay imágenes? Sí, véanlo, vean. No, nada más nos platicamos. Ahora resulta que sí, muy buena onda, ¿no? Si fueras Lalo Carrillo, hubiese sido un subidón del chicharito. Cuando jugaba en Estados Unidos con el Galaxy, les decía, no, 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 hasta ahí, no se acerquen. Ahí hagan una fila y pongan su celular en modo selfie y tómanla de lejos, porque yo no me voy a acercar. ¿En serio? Sí, fue cierto. Bueno, pero el ser humano tiene derecho a cambiar. Bueno, está bien. Vamos a otra oportunidad al chicharito y ojalá que ya regrese bien para que la afición de las chivas ya lo quiera todavía más. Pero de Dani Alves necesitas saber. Sí, hay actualización del caso Dani Alves. Amiguitas, lo que pasa es que hace unas horas apenas, pues ya se dio a conocer que pagando una fianza de un millón de euros va por ese increíble, inaudito que haya sucedido, que es un tema para ricos, ¿no? Yo en tu bolsillo lo va a pagar esta fianza el papá de Neymar. Ya ven que les he platicado aquí muchas veces que Neymar tiene mucho dinero. Los dos son brasileños, los dos jugaron Copas del Mundo juntos, jugaron en el Barcelona. Entonces, el papá de Neymar va a ser el encargado de pagar esta fianza para que una vez que lo haga, salga de la prisión Dani Alves. ¿A cuánto tiempo está siendo condenado? Cuatro años, seis meses. Oye, pues qué decepción, ¿no? Sí, de la justicia. O sea, estábamos viendo que se haga justicia sin importar quién eres y a billetazos sale. Porque también es justicia para esa víctima. Sí. Pues ahí no hubo ya. No, no hubo justicia al parecer y pues bueno, va a salir de la prisión Dani Alves que eso sí, no puede salir de España, se le confiscaron sus pasaportes tanto brasileño como español y tiene que comparecer ante la justicia cada semana. O sea, tiene que estar firmando, ¿no? Sí, no es libre así, tal cual, pero sale de prisión. Sí, pero para mí que le pueden hacer el favor. Pero también yo creo que, fíjate, como que salpica esto muchísimo a Neymar. O sea, que tu papá sea quien pague. Que los test... Ajá. Sí, no lo sé. De hecho, Neymar fue de las pocas personas que lo estuvo pagando siempre, o sea, desde que lo metieron a prisión en enero del año pasado. Él siempre estuvo al pendiente de Dani Alves. Todo lo que necesitara en él fue con quien se recargó, pues. Y ahora, pues, va a pagar la fianza. No, bueno. ¿Qué querés que te diga? En una de esas ya hasta fue Neymar, no el papá, o sea, directamente él, ¿no? Pero, pues, digo, al final... Pero sí, pero lo ves como cómplice finalmente de esto. Exactamente. Pero bueno. Bueno, amiguitas, y cambiando de tema a temas más amables, esta temporada la Casa del Béisbol abrirá sus puertas con el Juego del Año. Y para el público mexicano tendremos estos dos juegos entre los equipos más ganadores de Estados Unidos y de México que se enfrentan aquí en Imagen Televisión. ¡Ay! Los Yankees llevan reinando más de un siglo. Después de 56 años, los bombarderos del Bronx regresan a tierras mexicanas a desatar el infierno enfrentándose al diablo en su propia casa. Yankees de Nueva York contra Diablos Rojos del México en exclusiva por Televisión Abierta. Justamente por ahí nos vemos este fin de semana y ahora vamos... Oigan, les traigo mucha información, les traigo dos historias, híjole, bien conmovedoras, bien, bien conmovedoras. Se taparon ya los ojos. Sí, porque sabes que me acordé y se me dio como un poquito de sentimiento. Entonces, yo creo que ya en casa también a ustedes les va a pasar lo mismo porque hace un tiempo les presenté la historia de la señorita Mildred, ¿se acuerdan? De esta pequeñita de 10 años de edad que tenía leucemia y que se encontraba en un hospital de la Ciudad de México en un tratamiento. Que ella tenía la ilusión de que este influencer le regalara un ramo de flores del patrón, exactamente. O de los patrones, porque al parecer son dos, me contaban ustedes, ¿no? Ah, sí, tienen sus dobles. Tienen sus dobles. Bueno, vamos a recordar este momento. No, ahí ya no. Debido a la leucemia que padecía y una bacteria que le provocó un choque escéptico y otro respiratorio. A una semana del fallecimiento de Mildred, de la señorita Mildred, el patrón decidió sorprender a su mamá. ¡Ay, ya! Le sorprendió a su mamá, quien se encuentra evidentemente de luto, la pérdida de su hija, una pérdida irreparable. Entonces, este popular influencer le llevó un ramo de flores y le dedicó un mensaje que conmovió a miles de internautas a través de las redes sociales. En esta entrega tan especial, el patrón menciona que las flores no se las mandó él. ¿No? De ver toda esta situación tan triste, porque no podemos imaginarnos el dolor por el cual está pasando esta madre, no de perder a su hijo. Dicen muy bien que cuando te quedas, cuando se muere tu papá, te quedas huérfano, te quedas huérfana. No tiene nombre. Pero cuando pierdes a tu pareja, te quedas viudo o viuda. Pero nadie está preparado. Nadie está preparado para perder un hijo. Para despedir un hijo. Es correcto. Entonces, como vimos, además de la sorpresa y las flores en esta ocasión también, le da 20 mil pesos a la señorita Leti. Y le dice, y le vuelvo a recalcar, esto no es de parte mía, se los mandó la señorita Mildred. La patrona Mildred. Se los mandó la patrona Mildred. Ese detalle. Sí, híjole. O sea, un abrazo fuerte para ella. Como lo decía, no podemos imaginar el dolor por el cual está pasando. Y también un reconocimiento para el patrón que se acordó de esta señora. Qué detallazo. Es que Lalo nos dijo que no podíamos llorar todavía, pero es que, perdón, Lalo. Ya sé, sí. Sí, sí. Yo desde ayer que lo vi, dije, híjole, sí, está fuerte. Es que, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes marcar la diferencia? Día a día vas a poder llevar mejor este dolor. Sí. Me imagino yo. Pero que alguien se haga presente con un detalle así, que finalmente te abraza el alma y que realmente sientas que tu hija, de alguna u otra manera, se está manifestando para decirte, sigo contigo. Sí. Aprendes a vivir con la pérdida. Yo creo que nunca te recuperas, ¿no? O sea, yo que perdí a mi papá, pues, te pasa eso. O sea, aprendes a vivir con la pérdida, pero no hay día que no te acuerdes de ellos. Pero, pues, bueno, desde aquí un abrazo grande para usted, señora Leti, y también un reconocimiento para ti, mi chavo del patrón. Gracias por hacerle este momento tan complicado a ella un poquito, un poquito más. Más llevadero. Más llevadero, Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas y es que en otra historia, igual de conmovedora, les voy a contar la de la maestra Ada, quien era una docente muy, muy reconocida en el sur de Tamaulipas por el amor y toda la dedicación al educar a sus alumnos, a quienes les dedicó más de 30 años de su vida. La maestra, desafortunadamente, también perdió la vida, también murió. En la escuela en la que trabajaba, en la primaria Vicente Guerrera, estamos viendo a la maestra con otra de las docentes, es la, evidentemente, la de la, se la están viendo en la tele de mano derecha, ¿no? La que tiene la bufanda. Exactamente. La que tiene la bufanda. La de la bufanda. En esta escuela en la que ella trabajaba en el municipio de Madero, la tradición, pues, como en muchas otras escuelas y como en muchos otros hogares, es llevar un arreglo de flores bastante grande al momento de que un docente pierde la vida en señal de afecto hacia esa persona fallecida. Pero la maestra, Adam, consideró esta situación su muerte y dejó una carta de su puño y letra con su último deseo. ¿Saben cuál era su último deseo? En esta carta se podía leer lo siguiente. Se agradecerá que en vez de una ofrenda floral, se entregue el efectivo, el cual será entregado a un alumno o alumna de sexto grado de buen aprovechamiento escolar y bajos recursos de la escuela primaria general Vicente Guerrero en Ciudad Madero. Así fue como esta maestra, esta maestra Ada, pues, pensó en sus alumnos hasta el último momento, literal, hasta su último suspiro. Eso es vocación. Háblame de vocación. Esto evidentemente conmovió las redes sociales y muchos exalumnos compartieron varias anécdotas junto a esta querida docente ya en Tamaulipas, que evidentemente son de los maestros que siempre te vas a acordar toda tu vida porque te dejan marcado, ¿no? Claro, claro. Pero es que los maestros deberían ganar muchísimo más dinero, o sea, realmente te arman tu suelo. Ese tipo de maestros. Ese tipo de maestros, claro. Sí, porque están a cargo nada más y nada menos que del futuro de este país. Y pasan más tiempo en la escuela que en los hogares muchas veces, claro. Sí son muy importantes, Iremos. Es exactamente todo nuestro reconocimiento a los, como dices, mi querida Marta, a los buenos maestros, a los que tienen vocación, a los que están entregados, a los que ven cómo la hacen y hasta que de su bolsillo sacan para sacar adelante a los chamacos y a las clases que tienen que dar. A los que enseñan con amor y con compromiso. Gracias, Iramcito. Es correcto. Gracias a ustedes. Vamos, vamos. Las conmoví, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a arreglarnos el maquillaje, nos vamos rapidito a un corte y regresando estaremos con el oráculo Furrys. No se lo pierdan. Ya regresamos. Y saben que nos encanta jugar, por eso regresó el Basta Furrys. ¡Qué gusta! Oráculo Furrys, hermanos, porque ya conocen las reglas, el oráculo del chisme, del espectáculo, de todo, nos va a ir dando temas. Nosotros debemos de contestar con las letras, apretando, pam, detienes, y el que sigue, vamos en ese orden. Quien pierda, sale de la ronda y al final recibirá toques. Necesito. Pero toques fuertes. ¿En dónde? No comienza del cero, comienza... Donde quieras. Un tocazo en el alma. En el oráculo. En el oráculo. Pónganse pilas y entonces, la vez pasada yo gané, espero que en esta ocasión tenga un digno rival. Oráculo, ábrete. Y muéstranos, muéstranos cuál es la categoría a jugar. A ver. Y la categoría es cosas que hay en el foro. Muy bien. Comienza, Irán. Luces. Yani. Micrófono. Pantalla. Cámara. Risas. Iluminación. Tapete. Delegada. Fabulosas conductoras. ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! ¡Enterróname! ¡Sí, fabulosas conductoras! ¡Sí, fabulosas! ¡Sí, fabulosas! ¡Sí, fabulosas! ¡Sí, fabulosas! ¡Sí, fabulosas! A ver, a ver, espérenme, espérenme. Es una palabra. Los aplausos van a definir. Si creen que fabulosas conductoras es una respuesta digna de una conductora experimentada de muchos años atrás. ¡Aplaudan! Dicen que eso es Furries y que nada más está figurando. ¡Aplaudan! Bueno, que no cambio. Figurosas conductoras. Quedó fuera, quedó fuera. Y entonces... Siempre me sacan. Cami. El oráculo. Continúas. Vasos. Eh... 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 No, 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 no. Este, 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 este... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estenografía! ¡No, ya acabó! ¿Por qué no? Seguía no se había levantado. ¡Ya, ya! ¡Aretes! ¡Bocinas! ¡Oráculo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, bueno! ¡Sí, ahí sí! ¡Hojas! ¡Ay, sí! ¡Ese cae con pésimo al lado! Las quícamas, las quícamas que trae Marta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Poques! ¡Otra vez, otra vez! Si el público cree que así como la ven, chaparrita y tierna, está mintiendo, aplaudan. Si bien te aplaudan. Ahí está, Marta. ¡Habia quícamas! No, hace muchas cosas que hay en el foro. ¡En este! ¡Hay en este foro! ¡Fabulosas conductoras! ¡Fabulosas conductoras! ¡Vaya y toca! ¿Quién, yo? Me toca. Ok. Seguimos. ¡Gerente de producción! ¡Pero me robó la gira! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Números, números! ¡Números! ¡Números! ¡No, espérate! ¡Detén, detén, 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 detén. Ahora toques otra vez a la pata. ¡Te están soplando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues dónde soplaste! ¡Le están soplando! ¡No, no se puede! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí se puede! Vamos, Irán, vino, contrincante. Ajá. ¿Qué me fui yo? Chinchampu para ver quién es el que ocupa la uva. No pueden decir uvas. Un, dos, chinchampu. ¿Y queso qué? ¿Arriba y abajo también se puede? ¡No, no se puede! ¡No, ya, sí, dale, dale! Chinchampu, chinchampu. Yo ya sé que hay caricaturas de... Ah, no, porque somos dosis. Piedras, papel, tijeras. A ver. ¿Yo no estoy jugando? ¡Ah! No, ya, no, ya. ¡Ay, ya! Por andarte soplando. Ya, la siguiente categoría para que jueguen todas. ¡Ya, sí, sí, sí! Porque no hay nada con uno. ¡No, sí, yo sé! Ulises, Ulises. Sí, Ulises. ¡Esta es toda la cosa! ¡No! Y está allá arriba. A ver, vamos, siguiente categoría. Oráculo, con todo el amor te pido, ábrete. Hoy no está. Hoy no está. La cosa. Y entonces, es personajes polémicos del espectáculo y comienza con Marta. ¡Ay, yo qué! ¡Niurka! ¡Me la ganó! Yo no se ibas a poner eso. ¡Me la ganó! Te toca. Este, Pablo... ¿Cómo se... No sé, no sé. Pablito Ruiz. ¡Pablo, Pablos, Pablos, Pablos. ¿Yo? Ya había sonado, ¿no? Sí. ¡No! ¡Sonó! ¡Alcanzó a llegar! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, Cami, vamos! ¡Smith Will Smith! ¡Smith Will! ¡Smith Will! ¡No, ya queda afuera! ¡Es con W! ¡No, no, no! ¡Por eso, pero no hay! ¡Ay, no me la ganes! ¡Atero, dame! ¡Híjole! Yo iba a decir esa. ¡Ya, va, va, va! ¡Ay, no! ¡Belinda! ¡Talía! ¿Son polémicas? ¡Sí, sí! ¡Polemiquísimas! ¡Sí, sí! ¡Ay, tucató, tucató! ¡Me oyen, me escuchan! ¡Eso es polémica! Ya también todavía, este... Pero digan cuál es su polémica, ¿eh? ¡Ok! ¡Yo dije tiquitín, tiquitín! ¡No, va, va! ¡Yo ya quiero, yo ya quiero! ¡Ok! ¡Gabriel Soto, infidelidad! ¡Sí! ¡Vas! Casu, que subió una foto después de la canción de Belinda, de la tiradera. Frida Sofía, todo su caso familiar. Cierto. Jorge Palcón, que tiene Alzheimer, según. Este... Sin sesión. Lupita Danesio, Miles, ¿no? Sí, muy bien. Es Guadalupe. Ricardo Montaner. ¿Ese qué? Que no, lo están acusando de que estuvo de acuerdo en que acosaran a una chava. ¡Ah! ¡Manuelia! ¡Manuelia! ¡Manuelia y sus múltiples retiros de enfermedades! De verdad. ¡Ay, ay! Este... Valentino Lanús, que se fue del espectáculo y luego regresó y... ¡Aprieta, aprieta! Heidi Mitchell, cuando anduvo con Alejandro Santos. ¡Ok! Omar Tierra, cuando cortó con Verándica Castro. ¡Ay, yo tengo una pregunta! Danna Paola, que estaba peleándose con una señora por el Twitter. ¿Qué señora? Ernesto D'Alessio y sin divorcio. ¡Sí! ¡Ay, qué tal cultura tiene! Y vino la Eva, que le bajó el novio a la otra. Erich Toca? ¡Uhh! 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 ¡Es la que iba a decir! ¡Uhh! 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 Ulises de la Torre, que llegaba tarde a su foro. Ulises de la Torre, el hermano de Aral de la Torre. No, quedó mal, quedó mal. ¿Quién ganó? Yo. Marta pasó, Marta pasó. La ignoraste. Vamos, siguiente ronda. Oráculo. Oráculo, ábrete. Ay, qué rico. Qué rico. Personajes de villanas, como yo gané, me tocaba. Pero, o sea, ¿de la actriz o del personaje? De villanas, de villanas. Hombre de villanas. Maléfica. Úrsula, la villanita. No, yo, 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 yo. Ay, espérate. ¿Qué buscas? No sé. Eastwick, las brujas de Eastwick. No, ya. Carita, vean la carita. Y ya bajaste todas las letras. Uy, pero con tu cabeza bajaste todo, ¿no? Soraya Montenegro. Sí. Reina de corazones. Me olvidaron. Sí, güey. No sé, me dijo. No sé, me dijo. No. Te amamos, cabrón. Me quedó muy raro. La reina roja. La reina roja. La liza al padre de la maravilla. Ya, vas. Yo ya quiero decir. Los Minions en la primera película. ¿Eran malos? No. Los Minions eran malos y después. Ay, los Minions eran malos. Ay, eran malos. No todos. ¿En la 2 mataron a todos los villanos? Matadina Crimm. Ándale, sí. Los Zumpalumpas. No son malos. Sí, son malos. Le dan caries a los niños. No. A ver, ¿qué renanito que tiene de malo? Les daba caries a los niños de tanto dulce que les daba. ¿Qué renanito que tiene de malo? No tiene nada de malo. No somos villanas. No somos malos. El azúcar es malo. Los chocolates en exceso son malos. A ver, este. ¡Ogros! Los ogros son malos. ¡Ay, no! Es uno. Un ogro es malo. Un ogro es malo. No, perdíme y gané con el Grinch. Ah, sí. Marta, dale. Si vos me ha pedido. Este... Bárbara. Sopla medio. Mori. ¿Qué interesa? ¿El Rubi? Ah, entonces Rubi, bueno. No, pero es para la Mori en realidad. Sí, por sí. Ya, ya, ya. No le dijeron. Teresa. Teresa. Paquita la del barrio. Ah, gracias. Ay, Paquita no es mala. ¿Cómo no? Paquita no es mala. La hierra venenosa. La hierra venenosa es buena. Este... No es mala. El, este... Ay, puede ser. El colesterol. ¿Dónde estás? Es que no es más fácil. El guasón. Este... Ay, ya no oí ese. Ya salí yo. Este... Lord Farquaad. Sí. Sí. Ya estaba la L. Muy buena, muy buena. Ya estaba la L. Son villanas. Son villanas. 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 Jack, el destripador. Muy bien. Dale. Este Lord Farquaad es villana. Miurka sigue siendo villana. Frenchy de Raselina. O Freddy Krueger. Freddy Krueger. Freddy Krueger también. Anabel. Hagan pausa. ¿Se les nota la edad? Sí. Anabel es nueva. No sé qué más. Oigan, espérense. Mientras seguimos pensando, vamos a un corte y revisando. Porque hay toques. ¿Quiénes se van a dar toques, toques? ¡Tocas! Con el abráculo. ¡Marta Guma! ¡Rácula! Ya estamos de regreso, hermanas. Hay que pagar la apuesta. Aquí hubo varias personas perdedoras. ¿Todos, no? Vario perdedor. ¿Por qué? Porque la última categoría era villanas. Y dijimos villanos, villanas, artistas. Yo dije solo villanas. Porque somos sin todos. Por eso. Tomen, tomen el fierro. Tú también. Marta. Yo también, Lalo. Yo no. Yo por primera vez. Lalo es el primero. Pero tampoco. Lalo es el primero. Que Ani y yo aguantamos bastante. ¿Tú y yo aguantamos? Y que Lalo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Se había animado, eh. No, no, no. Despacito. No, pero agárrate, Lalo. De a poquito. Los anillos. Los anillos. Pérate, espérate. Se van a quitar los anillos. Poco a poco, eh. Es que Lalo nunca se había animado. ¡Echale morras! ¡Dame la mano! Espérate, cuando le digas ya, ya, eh. Espérate. No, Cami. Vale, vamos. Bueno, ahí va uno, eh. No, uno. ¡Ah! No, huevón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡No! ¿Por qué gritan? ¡No griten! ¡No griten! ¡Ay, se le cayó la bobita! ¡Se cayó! ¡No griten! ¡No griten! ¡No griten! ¡Falta otra! ¡A ver, levanta! ¡No puede salir la chichi! ¡Falta otra! ¡Gracias, chula! ¡Ya no, ya no! ¡Otra vez! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos mañana! ¿Por qué? ¡Cuídense! ¡Garito! ¡Adiós! ¡Adiós!